¿No tiene agua de paulo, por favor? No pierda tu tiempo y no la haces desde el niño No pierdas tu batería ¿Qué relación tiene con él? Mira, doctora, ella es la otra de mi... Es tu noruera, es mi novia Ok, ¿por qué me manda la tu novia? Estoy mandando mi novia Porque ella, mi hijo, la mandó a sacar un seguro Y me juzco a mí como... Como que yo era la... La justicia ya es la que estaba en cuenta de que no lo hacía. Usted la aseguraba, no era asegurada, pero es perfecto. Entonces, ella o la que le da porque quiere vender el seguro a una gente, no sé, así a la que no lo hacía. Por parte de su justicia me puede ayudar a entender. Tú eres la seguridad, tú, él, tú, no tienes la forma con él, y sigue en el cambio de madrid, ¿no? Sí. O sea que cuando usted dice que la mandó a ella sacar una fórmula con un gran asegurado, ¿eh? Sí. ¿Eso mismo también? ¿No están incluidos? No están incluidos. Ella es la que está incluida. Y el beneficiar a mi hijo. Ok. ¿Quién paga la fórmula del seguro? Mi hijo le da una plata a ella, porque ella es la que tiene la cuenta en el banco, ella es la que administra todo en la casa de mi hijo, porque no es que mi hijo lo que hace es trabajar. Nada más. Y él le ha dado el poder a ella. No. Ok. Perfecto. Entonces, ¿de cuánto es la fórmula? ¿Cuánto es la fórmula? ¿Cuánto es la fórmula? No, no. Según yo tengo entendido, la fórmula era de 400.000 pesos. ¿De cuánto? 400.000 pesos. Ok. Perfecto. Así que yo me voy a hacerle todo. Ahí voy a hacerle un pelo. Paso. Aquí. Aquí voy a hacerle todo un pelo. byis. Cada uno. Pero cuando yo la otra.